Acompañados de varias personas de la tercera edad, los funcionarios de la Secretaría de Bienestar Social de la Alcaldía de Pasto esperan presentar la mejor propuesta al presidente de los colombianos en el taller Construyendo País, propuesta que tiene como objetivo la ampliación de nuevos cupos para personas de la tercera edad. El municipio de Pasto tiene una demanda, tenemos 9.221 adultos mayores que cumplen con los criterios pero están esperando ese subsidio económico que es mínimo pero que realmente lo requiere, entonces necesitamos urgente que en el municipio de Pasto se otorguen muchos más cupos, lo mismo el monto, yo siempre les digo 75 mil pesos pues es risorio para la realidad, las necesidades que presentan nuestra población más vulnerable. Se espera que la visita del mandatario de los colombianos no sea en vano y que la asignación de los nuevos cupos y de presupuesto le permita a la alcaldía mejorar la calidad de vida de las personas de la tercera edad. Se requieren para todos los proyectos, nosotros estamos dando aquí la estrategia de educación, ellos me están diciendo por qué no existe la universidad del adulto mayor, por qué no existe la casa de protección al adulto mayor, no solamente los CBA que son los antes ancianatos, el centro vida, las leyes nos limitan mucho, tenemos problemas con la salud mental de nuestros adultos mayores, es bien difícil encontrar sitios adecuados y los recursos son los que siempre escasean para poderlos atender, entonces usted sabe que ese estado de la vejez es el de los más vulnerables que tenemos el ser humano, entonces nosotros estamos aquí precisamente para que haya más protección hacia el adulto mayor.